Bueno, maestrísima, entonces usted se... Sí, 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 Mauricio, vengo, ¿usted se graduó en la Universidad Nacional? Yo me gradué en el conservatorio, y después me llevaron, mi papá entonces nos... Ah, ya contestaron. Entonces mi papá ya nos llevó, me graduó aquí, y después mi papá me llevó a Viena. A Austria. A Viena, Austria. Entonces usted se graduó aquí como pianista, clásica, tuvo su título. Sí, mi título como pianista. ¿En esa época cuántos, era qué, cinco años? Era como diez años. Ah, carajo, diez años de estudio. Sí, 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 sí. Tuvo paciencia. Bueno, entonces usted se graduó, y ahí quien siguió, viajó a la Autopad. Yo me gradué, me fui para Viena, allá en Viena estuve dos años, me dieron becas por el tercero, pero entonces me vine a Bogotá, dice que a visitar a mi familia, y por ahí derecho a mi novio, Mauricio Cristancho. ¿Usted se conocía con el maestro Mauricio? Sí, claro. ¿Antes le hice? Sí. ¿Allá se conocía? Ya, ya nos conocíamos, claro. Ah, entonces estudiaron su romance ahí. Sí, claro. ¿Él tocaba en esa época? ¿Qué tocaba él? Violín. Violinista, claro. Sí. Ah, bueno, entonces ustedes se conocieron aquí. ¿Tocaron juntos en esa época? Sí, mucho. Ajá. Bueno, entonces usted viajó a estudiar. ¿Qué, una maestra? ¿En esa época qué? Sí, era una maestría. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo duró? Allá duré dos años y medio. ¿Sin venir? O sea, ¿se quedó allá dos años y medio? Sí, sí. Ah, carajo. Y luego entonces me dieron becas por otro año, pero entonces yo me vine y fue cuando me vi con mi ex... Ah, ahí quedé. Ah, ahí quedó. Ah, pues, entonces regresó, pero allá estudió también, o sea, continuó con los estudios superiores. Sí, ya estudié música clásica. Vino como a hacer una visita familiar, así, cuando fue ella y resulta que entonces el amor tumbó, o sea... Sí, no, yo estudié allá música clásica, muy juiciosa, mi profesora entonces cuando yo tocaba un bambuco se ponía furiosa, a pesar de que allá... Ah, también. Y aquí también. Y aquí ella, ah, no, aquí la profesora era Lucía Pérez, y aquí entonces ella decía no, es que nada... Y ella era hermana de Fausto Pérez, el músico. Sí, pero digo, ¿con quién estudió usted allá en Europa? Allá con una profesora austriaca, Kautsky. Ajá, pero digo... Mi apellido Kautsky. Y usted allá no tocaba por ahí, de vez en cuando, su bambuquito. Sí, pero al escudido. Ah, sí. Pero entonces a ellos no... No, ellos no podían oír nada. No, o sea, para el clásico, es solo clásico, ahí no había nada de pasillo ni esa cosa. No, 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 no. La última, el último año, el menos dicho, el último semestre, o mes, digamos, más que el semestre, el último mes, entonces ya la profesora me dejó tocar un poquito música popular. Y entonces fue cuando dije yo, voy a tocar música colombiana. Y, ay, santo, se pusieron un mejor dicho. Ay, qué bien. Bueno, ¿qué se acuerda que tocó? Toqué, pues toqué el ojo de todo. Ojo de todo. Y, ay, qué bien. Y, ay, qué bien. Y yo tenía una amiga que era graciosísima y me decía, Ruto, cala con la vaca. Y yo, puchas, ¿eso qué es? Ay, no te la perdás, ahora ahorita, pues, porque ya tenés, fama. Ay, Dios, qué nombre, que no sé qué sé. A mí no me alejé, manduplá un amigo muy querido. Sí, me acerco y me dijo, eso, mi hija, no le pare bolas, él era San Grandeliano. A mi hija, no le pare bolas a Fabiolita. Es que ella no sabe nada de música. Ella lo que quiere que le toque es el ojo al toro. Ojo al toro, eso es un bambuco muy clásico de Colombia, no recuerdo el compositor. Cantalicio Rojas. Ah, Cantalicio, eso era de aquí, del Tolima, de los que tocaban las cañas. Bueno, algo así. Recuerdo yo en esa época de la Academia Luisa Calvo. Bueno, maestrísima, pero es que cualquier persona que nos está observando ahora dirá, pero oiga, pero eso de tocar el bambuco andino colombiano en el piano, eso tiene, o sea, eso no es así tampoco así una cosa ahí fácil, honga, no, pues, cuéntenos, así, una clasecita así magistral breve, por ejemplo, con la mano derecha usted va haciendo la línea melódica y con la mano izquierda va haciendo los bajos. Sí, pero yo con la mano izquierda también meto un signo melódico. ¿Lo digas? Sí. Yo sé, yo creo que te diste cuenta. Sí. Bueno, ya no estamos, como estamos en una entrevista, ahorita que se acaba esta entrevista hablamos de mirar, oírme, pero los amigos que nos están viendo dirán, bueno, queremos ver cómo la maestra Ruth nos explica cómo se toca un bambuco en el piano. A ver, primero que todo, él tiene que sentirlo, sentir el bambuco, porque, si no, no, no lo podés nunca sacar, ¿cierto? Y en el piano uno tiene varias opciones, tenés el bajo, la fundamental, la raíz, el empañamiento, el bajo, tenés esas opciones, o sea, vos tenés opción, supongamos que estamos aquí en, ¿qué? Iván, la mira, la pastilla. Ah, en estado fundamental, ¿el acorde? Ahora, ¿solo? Pasá el quinto grado, la maíz, la siete. ¿Para qué? Ya, maestra, bueno, en Colombia Todavía a estas alturas hay una polémica Aunque no vamos a discutir eso porque nos llevaría tiempo Bueno, la gran mayoría de maestros ya coinciden que el bambuco se escribe y se lee en compás de seis octavos Algunos compositores de los años 30, 40 lo sentían a tres cuartos Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su concepto del bambuco? No, tres cuartos es lo excepcionalmente necesario tocarlo Tres cuartos porque vos tenés aquí bajo el acompañamiento ¿Sí? En seis octavos yo no creo porque eso es... Sí, no es lo mismo ¿Usted lo siente más a tres que hacer? Sí, tres cuartos es lo ideal, tocarlo a tres cuartos Bueno, entonces un ritmo tipo como para que las personas que nos vean de afuera o de aquí del país ¿Cómo sienten? O sea, entonces un ritmo tipo de un bambuco sería Eso sería la mano izquierda y la mano derecha va haciendo la melodía No, nada, no, ya que vos quedas Ah, sí Pasillo, no, pasillo tres cuartos Pasillo, no, pasillo tres cuartos Pasillo, no, por ejemplo No, no, estamos hablando, ahorita hablamos de un pasillo, pero estamos hablando de bambuco ¿Quién es bambuco? Digamos, tome, por ejemplo, cuatro preguntas Yo supongo Siempre así Esa es la guitarra Sí ¿Cierto? Sí, y el bajo tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Exacto ¿A usted lo siente? O sea, Esa lo siente balanceado Bueno, yo, no sé, no vamos a entrar, no respetamos todo eso, pero yo lo siento más asigno Yo lo siento Un, dos Un, ta, 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 ta Un, ta, 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 ta O sea, yo siento El cuatro pregunta Un, dos Tan, tan Tan, tan Tan, tan Pero bien Y el director cuenta como si fuera sesos octavos marcados a dos Él diría A tiempo, ¿no? O sea, un, dos Se fue De mi Tengo que El amor Es tan triste cuando en su casa me nubla Entonces, siempre es Chao 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 Entonces, ¿usted lo siente a tres? Sí El bambuco andino colombiano, ¿no? Bien Y el pasillo Ah, bueno, hablemos entonces ya que estamos en el pasillo Bueno, hay teorías que afirman que eso de pasillo Probablemente derivó del complejo del balde Estamos en Maestra, perdónenme Entonces estamos haciendo pedagogía Para que pronto las personas que nos vean Y sí, vamos a Seguimos obteniendo un diálogo familiar Y todo eso, pero Ustedes saben, yo también, amigos Como nosotros tenemos vocación de pedagogos Vale la pena como compartir Pues, dentro de la música No es fácil tener una maestra Yo diría que es de las pocas que nos quedan Y si no la aprovechamos ahora Imagínense Bueno, maestra Si alguien viene a un estudiante, un aprendiz Le dice Toque por favor un acompañamiento básico de un vals ¿Básico? Estamos haciendo un ejercicio Que claro Básico Esa sería la mano izquierda Ahora, por ejemplo Digamos, te que le diría a una persona Que quiera tocar, ejecutar el piano Y cantar ¿Cómo le diría? Por ejemplo Vamos a tomar No sé Cualquier vals Colón andino Lo listo viejo Yo qué sé Cualquier Hagámoslo ¿Por qué? Por do mejor ¿Por do que? Uno 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 ¿Cuánto debemos oídos temblaras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón? José Mamorales Bueno, estamos haciendo una cosa aquí improvisada Me queda un poquito bajito, pero bueno, ahí vamos Vamos a hacerlo otra vez ¿Qué es eso? Bueno, un poquitico, un re menor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, está bien, está bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Concebida, colgada en el cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón? Pueblita y escurita, semesos y bellitas Por tus trajes tranquilas, un río bien vuelto Entonces aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñarás a ver lo que es la inmigratitud Hoy que vengo a tus pares, trayendo mis cantos En la mente y escurita, en la mente Quiero huevitos muy mudo, amor y aliento en tu sueño Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Más séptima mayor Vean pues Quiero confesarles que no tenía Yo no tenía pensado cantar Pero privilegio que una maestra de esto me acompañe Yo no soy cantante No soy cantante Pero estamos aquí haciendo una tertulia y una pedagogía Delicioso ¡Gracias!